¿Qué es el jugador de la selección? Los muchachos que han hecho un esfuerzo como para que algunos jugadores trasciendan ¿Sos de seguir a la selección local? ¿Hoy vas a ver el partido con Brasil? Sí, sí, hoy por ahí no vamos a la cancha porque tenemos que trabajar Que mañana viajamos, que lo veremos a la selección y tratamos de aprender permanentemente ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡Bueno, mirá esta vos! ¡Ay! ¿Dónde la nube? ¡Ay, sacaste! ¡Sí, sí, lo saco! ¡Te la dejo! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tiene las condiciones y el potencial le sobra Por algo, si no hubiera jugado en primera Dio un salto, se fue a jugar al fútbol europeo Metió una transferencia que para él fue importante Para él también El fútbol argentino está tomando dimensión del potencial de Franco en cada domingo Viendolo Yo creo que esa vela todavía no ha visto en la cantidad que lo hemos visto nosotros En cada entrenamiento en cada partido Y cuando dimensión de la calidad de jugador que es Sin duda que es cuestión de tiempo y de que tenga una oportunidad Música Gracias por ver el video